Miren las niñas ya van ahí, se les va saliendo los princesas, se andan ensuciando las patas, aquí aún más andamos con las uñas arregladitas, eso me da tristeza, ay si, me les anduve cuidando, pero ni modo, si con un cepillo sale, como que no vamos a hallar esa fruta deseada usted. Se acabó la misión, ay esas vacas no las conocemos, ay que raro aquí algo que se mueve, y esa bolsa que está ahí, bichas aquí asustan, aquí asustan, mire esa bolsa que está a la parte de usted, no la vaya a tocar porque si no le va a caer la maldición de la bolsa. ¿Dices que me vayas? ¿Cuál? ¿Por qué está tan bien? Está muy loca. ¡Uy! ¡Uy! A mí le tiró en las patas. Pero yo no te hago, no te hable en la manita. Niña. No me hablees, Andrea. No me hablees, no me hablees. Educate tan su... Esa es tu sobrina, tía Termi. Ay, me le tiran dos babosadas en las patas y piensan que no duele. Está bien, así le enseñé. No, no, vos tampoco yo no te voy a hablar. Mira. En un hormiguero te voy a dejar. Sí, sí me dijo, pero no creí que te iba a dar en las patas. No. ¡No! Yo le dije, tírala. Tírala a la mela, tírala a la mela. Vaya, pero yo no le obligué la mano para que te lo tirara. Allí fue... Allí salió de su corazón tirármela. Sí, porque yo así a alguien me dice, hey, pégale la mela. No, últimamente esta bicha sí me anda pegando. Si a mí no me sale, yo no le voy a dar. Pero no te dolió, mela. Me dolió. ¿Quién te lo pegó? Me dio en el huesito. Ay, lo siento. ¿Quién te pega? Esa muchacha mucho me anda pegando. Vamos a decir, va, vos seas sincera. Dormida. Ella sí, nos enoja, se la tocan un pez. Ay, pues sí, ¿cómo se le pasa si hay un solo? Un camionista. Decide, solo elegí una de nosotras. Tres hombres con... Ay, mentira. Elegí una de nosotras, no tres. No, vayas a elegir a tu tía, vos. No, vayas a elegir a... Yo, ok. Sea sincera. Me fuera bronca. Miren. Ay, miren, ahora miren. Ay, tengo un pelo. Uy, miren. Ay, se quedó. Ay, no, qué pena. Es una tijería terrible. Sí, ya me voy a comprar una. Va, pero sea sincera, mírame, mírame. Uy, 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 uy. Te salió la vida. Mírala con los ojos. Y bésala con la boca. Que cambiara de mí. Y con la te piel. Así como amiga. Espérate. Uy, no, así. No estoy lista para esta conversación. Sinceramente. Pero es que últimamente ya no sos tanto así. Sí, bien, tenés que ser sincera. Sí. Ajá, pero últimamente ya no están así. Oye, es amiga loca. Creo que... Pero de tu carácter un poco... No estaba para compensar a nadie. Vale, es mi carácter. Ajá. Vamos a ir así una por una. Ajá. Elegí otra. No, ahora vos elegís. Ajá. ¿Qué cambiaría? Porque yo ya dije. Ajá. Ajá. Va, elijo a la de. ¡Aaah! ¡Pah! Eso te va a doler. ¿Quién sabe qué tiene? Me duele la palda, bicho. A la Honda nos agarraron. Ay, cosa de Dios. No, cuáscara. Ah, solo así. Cuáscara. Va. Vos preguntame, ¿qué cambiaría de mí si me podía responderte? Ambas que se digan. Lo san. Hagamos conexión. Ajá. Ay, me dieron todo que me volví a descuidarte. No te iba a pegar. ¿Qué cambiaría de mí? Cambiaría de vos. No te veas nada. Te veas nada. Sí, por favor. ¡Guau! ¡Pah! 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 Ay, no, pero es que es normal. Sí. Yo digo cuerpo. Yo elegí. Pero que la tía también no le puede decir también lo que ella cambiaría de ella. No le puede. Ella va a elegir ahorita. ¿Para qué en vez se dijeran esto? Ah, elegí otra. Yo tengo que decidir. Sí. Elegí una. No sé. Mentira. En filita vamos a ir, María. No, elegí. A la cristal. Ah, sí, decíle eso. ¿Se lo decís? Sí, se lo... Hace conexión. Haz conexión. Pero es que yo no recuerdo cómo es que le iba a decir a ella. Pero es algo de eso que usted sabe. Ahora, dame. Ajá. Todos concordamos para que le digan lo mismo. ¡Ay! Me lo puse para la cara. A mí la cara. Yo quisiera cambiar con la... Yo le quiero decir algo a la cristal. Yo quiero que... Yo quiero que... Después nos tiramos. Después nos decimos. Sí se puede. Pero lo que yo quiero que cambie, por favor. No sé si solo sea eso de que no sea tan... Dale, cualquier cosa. Que se menospre. Eso, eso. Eso quería decir. Gracias, por favor. La palabra es... Que por cualquier cosita sienta inseguridad. Que se lo dicen a ella. Que no sea tan insegura, por favor. Porque si así como está, está linda y ni siquiera está gorda. Está bien bonita. Está jaltota, chula. ¿Y querés? Dale, dale. Duro. Dale, dale, por nada. Yo no es por nada, pero o sea... Yo, la Cristina, el cuerpo de la Cristina no es nada comparado con el de una bicha de arriba. No estoy diciendo que es gorda, sino que cada vez que pasa digo yo, qué bonita es la bicha. A mí me gusta porque es así como de la gordigüena que es la mía. Que todo lo tiene en su... Ajá. Y es más rellena que la Cristina. Ajá. Y este... Porque la Cristina no es gorda. No. Pero ella se siente gorda, se siente alta. ¿Qué más? O sea, Cristina, me ha ganado de pegarte. Mire, por todo ella, por todo, por todo ella se siente mal. Y una vez estábamos con la reina, mire, y la reina es más alta que la Cristóbal. Y la reina, ella decía que ella se siente bonita y todo, porque la altura no define nada. Ella no va a querer ser alta. Ajá. Y la reina tiene una bonita estatura. Y es más altita que la Cristóbal. Sí. ¿Y por qué vos querés ser más mal? Es que no... Yo no quisiera el 1,50. Yo sí que a veces digo de que... Pero es quizás porque como, o sea, toda la mayoría de personas con las que yo ando todo el tiempo, que son ustedes, son más bajitas que yo. Y entonces, como yo soy más alta que ustedes y, o sea, como... Y tenés menos años. Ah, no, no sé cómo decirles. A veces yo me pongo a ver algunos videos y... No, tenés triste. Y tal vez estoy a la par de alguna de ustedes y yo me veo bien grande y me veo todo así. Y yo digo, pucha, ¿por qué va la bicha todo así? Que no veas a la gala. Ay, sí, sos una loca. Y es molesta que los hombres... ¿Qué? La gala. Ah, sí. Ah, sí. Gala. Y él impone como, no sé, impone gala. Ah, sí. Una pechada para el sueldo. Ya sé quién. La de la casa. ¿Vas elegido o no? Yo elijo a la persona. No, ya pasé. No, pero se podía repetir. Ajá. No, después de que te dijamos. No, después de que te dijamos. No, después de que te dijamos. Después me puedes elegir a mí. Pero es que a veces no sea... ¿Se puede repetir que de la persona a esa persona le quiera decir algo? Yo, yo quiero elegir a vos. Te quiero elegir. Yo ya te dije. Ya vas a hacer cosas que ya sé. ¿Qué vas a hacer? Vaya. Ya vi. Quiero cambiar eso. Picha, pero puede ser que en alguna... Espérame que ella le quiere decir algo. Ajá. Este video es para que usted diga lo que quiera decir. Solamente me voy a quedar callada. Vaya. No, no, lo... Jefa puede responder. Pero no se ponga a hacerle así. La van a dejar de portar ahí. Así te van a dejar conmigo. Gracias, por favor, un ratito. Dale. Si quieres cambiar de voz. No seas tan brava conmigo. Vale, yo. Ajá. No, no te voy a hablar. Mira, pues. Es que no le puedo decir. No tengo que decirte. Ya querés que te diga. Pero si fuera otra bicha, te juro que no se pone así como un monopono. Pero mira, algo. Es que no, es que después iban a elegir. Pero espérate. A veces, por lo menos, diga un ejemplo. Un ejemplo, la Nelly, vaya. No, conmigo. No, pero que quiero yo que cambie ella. Puede ser de que yo tal vez a ella la vea que... O sea, que no... Vaya, que quieran aceptar, va a buscar algo mal. O sea, es posible que pase eso. Vamos a hacer eso otro. Sí. Pero ya te lo quería decir. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que ya no sé qué decirles. Vaya, ese es el problema. Elegí en qué se inventan. Ajá. Elisa. A mí. Ella dos. Ella dos o cómo. Sí, ella dos van a sincerar. Este es el sinceramiento. Yo quiero cambiar de voz. Que no tengas por cualquier broma. Porque aquí todas, entre toditas, bromeamos. Entonces no tienes que enojarte por una bromita chiquita que se le haga. Porque ella también nos puede bromear así a nosotros. Entonces no tenemos que enojarte ni conmigo, ni con ninguna de las otras. Vaya. Ahí está. Hoy, elija. Lely. Y la Meli sí se va a sincerar con todo. Nely. Quiero que cambie. ¿Qué noticia? Tocarte el pelo y peinado. Ay, no, le tocó algo bien difícil, va. Sí. Ni modo. Si me lo tocan. Ni modo. Pero. Dígale a la Ángela. ¿Quiénes? Nosotras. Porque usted le tocó. Elegir. Ya le tocó. No, yo tenía derecho a elegir. Lo siento. No, yo tenía derecho a elegir. Sí. Pero es que. Y la. Ah, después usted va a decir. No, y a Mina. Ya me había. Ah, sí. Vos me habías dicho. Por eso. Pero las mismas no. Y vos le ibas a decir a ella que quería que cambiara. Porque a ella nadie le había dicho. Es que ustedes no llevaron un crucigrama. Les llevaron un crucigrama. Ya adivina. Armando. Voy a pensar yo en la Abby. Ay, es que está bien. Quiero que cambie. No, con mis piernas. Ella. Ella lo dijo. Eso ella me lo quería cambiar. Con yo no me metas. Me dice eso ni yo. ¿Qué cambiaría de vos? Nicolás. Ay, no sé. Hay que cambiarte la Angela. Va que sí. Es que yo también hay algunas aquí que no sé. Bien. Siempre hay. Quiero ver. Quiero que cambie. Esperate. Sí tiene, pero no quiero decirlo. Es que tiene. Por ejemplo, vaya. Esperame. Pero es que eso no porque tiene su parte buena y tiene su parte mala. Ay, darling. Vaya. Que vos sos bien Colin. Pero tiene su parte buena. Entonces no quiere que cambie. No, pero es que es. El Colin no se necesita. Ajá. Cuando se necesita. Cuando se necesita, lo hace, pero también hay veces que. Que no va. Que no va. Y lo hace. Entonces lo va. Pero no lo va a captar. ¿Qué entendás cuando va y cuando no va? La verdad no lo entendí. ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir? Porque un Colin. Es un poco falto. No sé. Es un poco falto. Así tener handsercito. Así está. Más chiquito el tú. Entonces aclaráselo. ¿Y por qué me va a llamar? Rote. Yo ya le dije. Hoy te toca. No, yo a la Abby. Quitate. Yo a la Abby. Yo no sé qué cambiarme. Hay tantas cosas que yo quiero cambiar de mí. No, porque de lo que dijo la Meli que me quiere cambiar el color de piel. No, eso no va. Ese es un chiste. Es un chiste. Me voy a humillar de la Meli. En la Abby. Ah, sí. En la Abby pasa algo. Que a veces lo he notado. Pero no todo el tiempo. Pero sí sería bueno que lo analice. Lo analice para mi forma de ver. ¿De los que trabajan? Este, algo parecido a lo que dijo la Cristia a la Meli. Que a veces se le hace como una broma. Y ella a veces no la capta. Y como que se la agarra en serio. Lo resentida. A eso, eso. Porque a veces digamos que yo la estoy jodiendo. Y tal vez ella no anda en serio. Yo me lo tomo a pecho. O sea que la ave es resentida. Ajá. No sé si llamarle resentido o no sé cómo. Quizás eso. Ajá. Porque la Meli es diferente. No es resentida. Estoy tratando. Ya estoy tratando. Va. Eso era. Va. Te hiciste algo que me derrió. Y tres puntos porque quieres. Y voy a ganar. Porque solo vos me quedas. Vaya. Yo siempre fue. No. Le doy un punto a lo que me digas. Es que es lo mismo. Ay. No escuchaste. Se me fue el aire. Ay. Ya sé que le voy a decir. Meli. A la casa de Jay. Quiero que cambie. No. No. No que cambie. Sino que agarre. Responsabilidad. Agarre la responsabilidad que todos necesitamos. No. No. Lo que yo quiero es que cuando yo te diga algo. Bromeando algo pesado. Como que de verdad estoy peleando. Que usted me entienda. Y que sepa que no más es por hacerle enojar. Vaya. Y que no se crea. Que eso cambia. Ay. Yo también quisiera decirle eso. Eso es lo que yo quiero decir. Vaya. Y hay dos que le dicen lo mismo. Yo también te quiero decir lo mismo que dice mi tía Terno. Vaya. Porque nosotros peleamos mucho con la Borda. Pero por hacer nada. Porque ella es el apellito. Y le enojan. La Fátima también. Es cierto. Es cierto. Por una cierta vez. No. Por dos ciertas veces. Por tres. Por tres. Por cuatro. Pues yo me acuerdo de dos. Yo no me acuerdo de una. Vamos. Pues regresamos. Bueno.